¡Sepopcore Comedy! Este fin de semana como son los Goya nos vamos a ir al cine porque si fueran los Nobel pues haríamos los monólogos en un paquete de Nobel pero como son los Goya pues nos vamos al cine mira, vamos hasta el viernes a las 9 en Murcia, allí haciendo monólogos y el sábado a las 8 y media en Cartagena, que ya sé que hace frío pero ¿qué vas a hacer? ¿te vas a quedar en tu casa comiendo pasteles de carne y paparajotes? pues no, te los traes los pasteles de carne y los paparajotes al cine y me los da a mí que me encantan, así que ya lo sabes el viernes en Murcia y el sábado en Cartagena, vaya fin de semana guapo me voy a pegar yo ahí en la región